¿Qué tal mi gente? Mira, aquí le voy a mostrar este video pequeño, sencillo y bonito. Aquí estamos, bueno, estamos dijo uno. Aquí están las mujeres haciendo tamales. Y Giovanni, aquí está Giovanni también haciendo tamales. Este niño es un orgullo de México, fíjate, porque mira, le entra a todo, le hace a todo. Este niño es muy obediente, muy educado Giovanni, ayuda en todo aquí en la casa. Aquí se están preparando los tamales verde, de pollo, rojo de pollo y también de rajas, ¿no? ¿Con queso? Sí. A ver si le puedes mover ahí la rajita para que, mira. Mira. Esto no son chiles en vinagre, son chiles originales. ¡Jalapeños! Como los del rancho. Esta la masa. Chula de tamales. Mucho trabajo para hacerlo. Esta la masa. Estas tamales son por ver que hay un pedido de 50 docenas para mañana. Aquí estamos en el estado de Oregon. Así se gana el dinero. Trabajando. Trabajando hay dinero. Mira, ahí está. Está Giovanni, mira. Giovanni, no, no, no. Se agüita el Giovanni, mira. Chula, esa Giovanni, mira. Ayudando aquí a su mamá. No, hombre, este chiquillo, la verdad, este. Ahí regalenle un like ahí, Giovanni. No quiere salir en la cámara, Giovanni. Mira. Le gusta el chiquillo este ayudar aquí en la casa. Vamos a pasar para este lado aquí para donde están empaquetando los tamales. Ahí está la salsa. Salsa roja. Ahí está la salsa verde. ¿Por qué no hacen una raja? Para enseñarle ahí al público cómo se hace la raja. Mire. Con un cafecito luego. Ay, ay, ay. Chulada. Chulada. Chulada de tamales. Ya se está cociendo una olla por allá, ya en una... ¿Qué tanto tiempo está en cocerse los tamales? ¿Una hora? Dos horas le ponemos. ¿Dos horas? Siempre se tarda, ¿verdad? Sí. Mira, Giovanni. Bueno, pues ahí lo voy a dejar con este video cortito, cortito y sencillo. Saludos, saludos a todos.